...que se reparten cada día, 190 días del año escolar. Entonces, un vaso sucio lo van a encontrar. No, y además ya hemos visto que la guerra de ex proveedores, de grupos con intereses políticos, etcétera, tiene muchas... Vamos a ser a los políticos primero, porque terminemos con ex proveedores. Tienen mucha fuerza y tienen mucha capacidad de hacerte y de sembrarte cosas. Ya lo hemos visto, no sé si te acuerdas del pericote. ¿Quién has sembrado? Hubo un pericote, era fantástico. En un vaso cerrado aparece un pericote. Y cuando abren el vaso, el pericote estaba vivo. O sea, en un vaso de leche a 60 grados. O el pericote era anfibio y había estado tomándose la leche caliente o no se había quemado y se había metido al vaso sin voltear el vaso y se había puesto solito la tapa. O sea, es una cosa realmente increíble. Hay un boicot contra el programa generado por ex proveedores molestos que quieren su negocio nuevamente y estas grandes compañías de distribución de alimentos. ¿También estuvieron interesados en algún momento? Mira, nosotros hablamos con varias compañías, sobre todo para pedirles apoyo en cómo mejorar los sistemas logísticos, que nos proporcionaran insumos a partir de su experiencia sobre los temas críticos, etcétera. Y una de las respuestas que tuvimos de las empresas, yo creo que en ese momento muy honesta, fue decirnos, ustedes están locos. Esas escuelas no tienen agua, no hay almacenes. Y nosotros tuvimos que decirles, discúlpenme, bienvenidos al Perú. O sea, tenemos que hacer esto. No podemos dejar a un niño sin alimento porque su colegio es pobre y nos encantaría poder asegurar que todas las escuelas tienen agua segura. Pero no es así y hay que trabajar en el contexto en el que estamos. Entonces, muchas, como se retiraron, dijeron, no, esto es un imposible. Pero no mostraron interés porque parece que esto era muy... ¿Cuánto se está gastando en este programa? Y ahí viene el punto. Este es un programa muy grande. Estos son mil millones de soles al año. ¿Quién no quisiera ser proveedor único, pues? No sé si único, pero si el proveedor de una región puede ir muy bien. Claro, claro. Va a estar una regioncita y ya estás haciendo el negocio. Entonces, hay mucho interés. Es un programa grande, es un programa que tiene mucho presupuesto, es un programa que trabaja en todo el Perú, ¿no? Y es un programa que parecía un sueño, ¿no? Porque además este programa no nos lo hemos inventado nosotros. O sea, este programa se basa en lo que aprendió a hacer FONCODES, de trabajar con los núcleos ejecutores, de trabajar con la comunidad, de lo que ya había hecho todo el sistema de alimentación escolar con trabajo con padres, sobre todo en las zonas rurales, y de la experiencia internacional. Así funciona en Brasil, en Chile, en Japón, en Jamaica. Es un modelo, y es un modelo positivo que ha mejorado ahora. Y que no va a estar listo en los primeros ocho meses con todo resuelto. Así es. Claro, claramente. Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención, usted salió del ministerio, es que el ministerio no había salido a defenderse, sino que la actitud de la ministra, había que ver en un reportaje cuarto poder, me da culpa, sí, 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 vamos a poner más supervisores, sí, sí, sí. Y la verdad es que es obvio, es obvio que es un boicot. Ayer había habido un escándalo, porque había tres panes, tres panes con paté, ¿no? Y decían, el paté está podrido. No está podrido nada. No había ningún problema. No, y estuvo en los medios muy rápidamente. Una red de corresponsales a nivel nacional. ¿Qué te digo? Qué bárbaro. Lo que pasa es que ahí hay que entender, hay dos fenómenos que se juntan. Uno, por supuesto, es la suspicacia de los padres, y es que hay que entenderla y hay que apoyarla, y es parte de la fortaleza del programa. Padres más atentos son la pieza fundamental del éxito de este programa. Mientras los padres son los que tienen que estar más atentos y vigilantes, y lo hemos visto que eso funciona súper bien. No sé si te acuerdas en una intoxicación en Huancayo, hace poco hubo un reportaje en la televisión, y mostraban cómo en la escuela cerquita, una escuela, los padres habían recibido lo mismo que en la escuela, que los chicos se intoxicaron, y los padres habían dicho, no, eso está mal. No lo recibieron, llamaron al programa como tiene que hacer, pararon el abastecimiento y no hubo ningún problema. Así tiene que ser, así tiene que funcionar, y así funciona en el grueso de las escuelas. Entonces, lo que hay que aprovechar es esta posibilidad de que los padres se involucren cada vez más. Pero, por supuesto, hay mucha suspicacia. Entonces, alguien llama al rotafono de RPP y dice, hay un pan, un pan marroncito, y saltan todos. Claramente, en este caso, era una falsa alarma. Y debió quedar en eso. Es una falsa alarma, se verificó. Usted sabe cómo funciona un psicosocial. Yo repito, repito, repito. Alguien va a encontrar un vaso sucio, y me da también te problema. Y mira, con el paté, es la segunda vez que pasa, al inicio también, porque fue muy interesante, incluimos paté porque tiene un altísimo contenido nutricional. Claro, pues es muy bueno. No, es muy bueno. Y mucha gente no conocía el paté. Claro. ¿No? Algunos niños, cuando les hicimos la encuesta de aceptabilidad, no, decían, es una mantequilla negra. Claro. Y es un sabor nuevo, es un nuevo producto para muchas de esas fábricas. Lo único que no van a encontrar malogrado, en cierta forma de una meñita de razón, es la mermelada, coleguita. Eso nunca lo vas a encontrar malogrado. Esa siempre sale bien. Ahora, ¿cómo se ríe? De verdad, pues, hijo, porque esto es, de verdad, de verdad, que es un disparate tirarte sobre un programa. Desde el primer día de hoy, oiga, si tienes un problema en un colegio con un proveedor de un producto, entre 100 productos, entre 2 millones de raciones, o 2 millones... 3.4 millones de raciones. ...diarias. Entonces, claro, o sea, así cualquiera puede hacer el negocio. Ahora, el otro componente es el político. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, el fujimorismo ha encontrado en esto, y el aprismo también, un componente de descrédito. Porque no hay nada más poderoso que ver a un niño frotándose el estómago y orando porque tiene gases y está con una indigestión de la patada en una posta médica porque lo que comió en su colegio le cayó mal. Entonces, esa imagen es poderosísima. Lo que yo no entiendo es por qué el gobierno no responde en términos políticos. Bueno, aquí, a ver, este programa es un programa que ha recibido ataques desde antes de que comenzara a operar. ¿No? Y aquí tenemos ataques políticos que vienen de quienes sintieron que el cierre de PRONA era una represalia contra un determinado grupo político, lo cual no era cierto. Se ha rescatado del PRONA un conjunto de lecciones, de aprendizajes. El PRONA cumplió 20 años. Y el PRONA, además, que se reclamaba y que se reclama hoy día, incluso recuperar, es un PRONA que existió a inicios de los 90 y que no existió más. Después fue mutando, fue cambiando y fue perdiendo lo que tenía. Entonces, hubo mucho reparo porque se sintió que este programa venía a atacar a lo que era el PRONA. Cosa que no es cierto. Es otro programa. Es otro programa con otra lógica, con otro objetivo y que llega a la barriga de los niños. Claro. Y lo segundo es que es, como tú dices, un programa altamente sensible y de gran cobertura, ¿no? Vas a ver pronto, veremos seguramente el reportaje de la escuelita que no tiene cocina y que las mamás cocinan en una cocinita de leña afuera del colegio. Y eso hay en el Perú por todos lados. La mitad, Jalí Huarma cuando entró, hizo un levantamiento de información de las escuelas. 55% de las escuelas del Perú no tienen agua y desagüe. Claro. ¿No? Y que van a cocinar a las mamás. Y entonces, tienes que entender que esa es la realidad y ojalá podamos cambiarla. Y era la realidad con PRONA también. Exacto. Y era lo que había antes. Así es, han cambiado. Y entonces, sí hay igual, por supuesto, mucho espacio para hacer mejoras y para que esto avance. Y por eso, además, Jalí Huarma se planteó tres años para lograr definir su modelo final. Estamos a ocho meses de la implementación. Ahora, dicen que usted estaba harta que le hablara del vaso sucio de Cali Huarma y entonces ya no aguanto más me voy. No, no, no me fui por eso, claramente. Harta de esta estupidez. No, no, es un programa que... Por el cual hay que dar pelea y hay que dar pelea de corrido. Y eso va a ser así. Juan Jiménez Mayor salió los primeros días y dijo, ojo, esas empresas que están... Y nunca más volvieron a hacer el tema. Y necesitamos dar la pelea a todos. Todos los peruanos. Es un programa, además, que sale de nuestros impuestos, que va y del cual depende el futuro de nuestros niños. O sea, tenemos que hacer que aprendan y tenemos que no perder de vista esa relación. Es con plata de todos los peruanos para los niños que están en la escuela pública. Y eso es, la verdad, francamente, terrible. Los niveles y, además, con posibilidad de hacer cosas de tal maldignidad como sembrarte un pericote o llevarte un problema, asustar a los padres, asustar a los niños, los reportajes de televisión los cuales le preguntan a los niños y pensaste que te ibas a morir. O sea, realmente, ya atentan contra los mínimos estándares que deberíamos respetar. Y que la política haga la política, que haya un debate sobre lo que tenga que haber debate. Nadie se niega a eso. ¿Les ha acusado de tener poca supervisión? Mira, tenemos 47.000 escuelas. Claro. ¿No? La principal supervisión tiene que estar en cada escuela. Lógico. Y para eso hay que trabajar con directores y con padres de familia que son los que están ahí. Claro. Pueden haber supervisores y pueden haber cada vez más supervisores, pero pasarán dos veces por semana por una escuela. No pueden garantizar que cada vaso esté absolutamente inmaculado. No puede. Pero tienen, pero sí hay que trabajar con la comunidad educativa, con los padres, los maestros y los directores, porque sí hay pequeños temas que son críticos. ¿No? El tema del lavado de manos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Es un tema crítico y eso no tienes que irte a la punta del cerro para encontrar el problema. Lo tenemos acá en Lima. Claro. ¿No? Les llega el vaso sellado, el pan en una bolsa sellada, abren el pan y les ves las manitos a los niños. Claro. ¿No? Cochina. Y entonces ahí va a haber un problema. ¿No? Entonces sí hay mucho trabajo que hacer y no es solamente supervisión. Hay que hacer mucha supervisión, pero hay que hacer sobre todo capacitación. Hay que gastar en comunicación masiva. Tienen que haber... Jabón. ¿No? Agua. Tiene que haber jabón, tiene que haber agua, tiene que haber, si no, gel. Tiene que haber todo aquello que nos ayude a mejorar la relación con el alimento. Y tiene que haber...